Entonces yo creo que Alicia tiene que empezar a tener cuidado con sus palabras porque... Por culpa de Alicia Machado, se cancela la boda entre José Manuel Figueroa y Marí Claide. Ustedes saben lo que realmente significó para mí. Ustedes saben cuántas veces yo me intenté suicidar antes de que divulgaran un contenido. Olviden, corten eso por favor, corten eso por favor, corten eso por favor. Marí Claide terminó con José Manuel Figueroa y él aún no lo sabe por el misterioso mensaje que dejo en redes sociales. La famosa y atractiva Marí Claide Harp utilizó sus redes sociales para transmitir un enigmático mensaje que sugiere el fin de su relación con José Manuel Figueroa. Esto surge a raíz de acusaciones de encuentros físicos en múltiples ocasiones entre el cantante y Alicia Machado. Aunque Figueroa negó los hechos, Machado fue firme en sus afirmaciones. En este contexto, se presume que la ex concursante de La Casa de los Famosos, en México, ha reconsiderado la situación y optó por poner fin a su relación con José Manuel, ya que su propia vida podría estar en riesgo. Fue a través de TikTok que la modelo y presentadora compartió un enigmático mensaje acompañado de un baile, donde se podía leer la frase, para mi novio que aún no sabe que es mi ex. El video incluye la canción de Bad Bunny que dice, Baby, la vida es un ciclo y lo que ya no sirve yo no lo reciclo, insinuando el fin de la relación. El video obtuvo una gran cantidad de likes y comentarios, donde se destaca que Marí Clare es mucha mujer para el cantante. Incluso, algunos comenzaron a especular que tal vez la joven se alarmó por las declaraciones de Alicia y por eso prefirió terminar rápidamente esta relación. José Manuel Figueroa y Marí Clare Harp eran una de las parejas más controvertidas del espectáculo. Comenzaron su relación en 2021 y aparentemente todo iba bien hasta que el video de Harp sugirió el posible fin de la relación. En los comentarios, muchos expresaron su apoyo a Marí Clare y recordaron las acusaciones de Alicia Machado. Esta última ha compartido su experiencia traumática con Figueroa, alegando abuso físico y amenazas. Figueroa ha intentado justificar sus acciones argumentando que también fue maltratado por Machado. Recordemos que Alicia Machado participó en un reality show donde le contó a otras celebridades, incluida Ninel Conde, quien también fue expareja de José Manuel Figueroa, todo lo mal que la pasó cuando salió con el cantante. Ella afirma que José Manuel es una persona muy violenta y que la trató muy mal cuando eran novios. Incluso aseguró que intentó golpearla en varias ocasiones. Dice que no puede olvidar esa experiencia traumática y considera que nadie debería pasar por algo así. Alicia relató que en un momento dado, José Manuel le propinó una fuerte go***tada y ella quedó en shock, luego él también empezó a patear. Afirma que tenía muchos moretones en su cuerpo y que él solo la amenazaba. El hijo de Joan Sebastián ha tratado de justificar sus acciones argumentando que Alicia también lo trataba muy mal y que incluso ella lo amenazó con un cuchillo en una ocasión. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!